Fue tu pelo negro Tus labios, tu piel Este caminar Alba y ven del mar Tu mirada activa Cada celular De esta vieja herida Nada queda ya Tu curaste en saliva mi piel Con la luna reflejando el mar Me juraste amor Yo testigo fui Que en mi algo cambió Cuando poco la arena se dio Y el espacio llenaste de ti Pude descubrir Que todo complementas en mí Tú curaste en saliva mi piel Con la luna reflejando el mar Con la luna reflejando el mar Que todo complementas en mí Que todo complementas en mí Que todo complementas en mí Con la luna reflejando el mar